Más informaciones, Nicaragua se suma a los pocos países en la región que ofrecen especialización en economía creativa y es que autoridades del Ministerio de la Juventud anunciaron que otorgarán 40 becas completas para la maestría. La titulación, que durará dos años en la UNAM Managua, permitirá fortalecer las capacidades técnicas de los emprendedores a fin de consolidar las bases del desarrollo de empresas innovadoras en nuestro país. El día de hoy se va a recibir a más de 40 jóvenes protagonistas aspirantes de los distintos departamentos del país nos acompañan quienes van a estar en este primer día de entrevistas en este Ministerio de la Juventud. ¿Qué está evaluando en las entrevistas? Bueno, en las entrevistas se está evaluando nada más y nada menos que la propuesta de proyecto. Recordemos que nuestra economía es dinámica, nuestra economía descansa en la economía creativa, cooperativa, asociativa y de eso se trata. La idea de proyecto que los jóvenes van a presentar ante las autoridades de la UNAM Managua y van a defender. Esa va a ser quien los va a avalar para que ellos puedan aplicar a este programa de becas. Al tener este proyecto que incluye un plan de marketing social para que este sector sea sostenible y una guía de sostenibilidad de la economía creativa, pues he solicitado ampliar este estudio y este proyecto. Crear una guía de sostenibilidad de la economía creativa, pues impactaría en el sector que hay en Nicaragua para hacerlo sostenible. El proyecto que yo estoy presentando se trata de un centro de exportación de miel de abeja producida en el país. El objetivo de este centro de exportación es que sea un proyecto nacional, es decir, actualmente el proceso de la miel de abeja, generalmente nuestros apicultores la producen, la venden a nivel local pero a nivel local apenas es un proceso, digamos, en crecimiento, no existe mucho consumo a nivel local.